Soy Marcela Ternabacio, historiadora, acabo de terminar de editar un curso en la Facultad Libre sobre las revoluciones hispanoamericanas. Es la segunda vez que lo hago y es como siempre un placer trabajar aquí en la Facultad Libre, tanto por los alumnos, por el clima también que los organizadores le dan a estos cursos. Así que bueno, toda la pila para que la Facultad siga adelante y siga convocando a tanta gente interesante para discutir como en una tertulia y en un café estos temas.